¿Cuál es el entrenador de tu vida? ¿Cuál fue el entrenador de tu vida? ¿Mirko Yossic? Arturo Salah. ¿Por qué? En esencia. Un hombre que es tan criticado, que tiene fanáticos, que tiene detractores, que juega para atrás, que es medio fome. Pero eso es mentira, eso es mentira, porque cuando Arturo estuvo en Colo Coli, estuvo en la Copa América, yo tenía órdenes de... ¿Para arriba? Para arriba nomás. Había gente que hacía la cobertura. Pero más allá de los estilos, del tema táctico, yo creo que Mirko en mi carrera fue fundamental. Fue clave. Fue clave. ¿Por qué? Porque él trajo, acuérdate, el libero solo y los dos stoppers, que eran Miguel Ramírez y Javier Marga. Entonces cuando me llegaban a mí, yo los soplaba y se caían. Porque estos dos eran unos criminales. Claro, lógico. Y por supuesto que yo levanté mucho mi juego y toda la cuestión. O sea, yo de verdad que... Y por eso a lo mejor me fui a México y todo. ¿Y en México cómo anduviste? Desastre. Desastre. Ganaste buena plata, pero fue desastroso. Sí, sí. ¿Y desastre por qué? Porque había un periodista que me hizo la vida imposible. ¿Y te la hizo imposible por qué? ¿Por qué? Porque todos los días él tenía un programa de televisión. Entonces colocaba Lizardo Barrido, 34 años, 35 años. Esto es lo que gana. Un mexicano nuestro, compatriota. Es nacionalista lo gana. No, pero era demasiado. No, ahí te mató. Me hizo la vida imposible. Me mataba todos los días. Y no resistimos... O sea, yo... Todos mis compañeros querían que me quedara, si yo era el capitán. Sí, tú eras el capitán. Sí, el capitán. Es que peleaba los premios y todo eso. No, allá mis compañeros me querían mucho. Lizardo, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero preguntarte... ¿Qué reflexión haces de Eduardo Bombalé, que en paz descanse, comunicador? ¿De su comunicación, de sus críticas, de su manera? De su manera comunicacional. Yo fui muy amigo de Eduardo. ¿Fuiste amigo de él? Sí, en la selección. Ya. En el mundial. Él fue al mundial. Sí, claro. Después trabajó en una marca. Sí. También yo pertenecía a esa marca. Ya, claro. Sí. Nada, pues todo el mundo le... Yo creo que lo más importante, Eduardo, es de la cuestión del nacionalismo, que todo el mundo iba con sus camisetas, decía muchas verdades. Y muchas mentiras. Sí, sí, sí. Se le pasaba la mano y decía muchas mentiras. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Sí. Nosotros decíamos, loco bomba, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Sí, sí, yo lo conocía. ¿Pero más que sumó o restó, finalmente? Yo creo que más restó. Más restó. Yo creo. Mucho error no forzado gratuito. Claro, lo que pasa es que también se echó en... No sé, porque todo el mundo en contra, peleó con todo el mundo. Se desbordó un poco. Sí, yo creo que esa es la palabra. Se desbordó. Sí, porque tenía su cuento. Sí, pero sí, motivada, bien. Pero yo creo que se desbordó ese. Sí, sí. Vamos a ver una pausa. Estamos en el Caracara. Siempre domingo, 13.30, 15 horas. Vamos y volvemos.